Funcionarios de la Extensión Agropecuaria de la Región Brunca del Ministerio de Agricultura y Ganadería participaron en una capacitación con el fin de ampliar sus conocimientos sobre la agricultura climáticamente inteligente. Uno de los facilitadores fue Roberto Flores, encargado de cambio climático y gestión de riesgos a desastres de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria. Básicamente es un enfoque que lo que pretende es llamar la atención de lo que son las interacciones entre agricultura y cambio climático para que tomemos en cuenta hoy con base en las proyecciones del calentamiento global, los efectos de cambio climático sobre qué deberíamos estar haciendo para reducir nuestra vulnerabilidad en especial en el sector agropecuario ante esos impactos del cambio climático. Con este tipo de actividades buscan que el personal tenga toda la información necesaria para brindarles a los productores agropecuarios las mejores recomendaciones. Bueno, básicamente lo que viene nuevo es una mirada más consciente de los cambios que debemos de estimular en el sector agropecuario para ser una sociedad menos vulnerable ante el cambio climático porque estamos siendo sumamente golpeados. Costa Rica es un país que por su posición geográfica realmente es uno de los países más vulnerables y entonces necesitamos con una visión innovadora tomar decisiones hoy que nos permitan ser más exitosos y sobre todo evitar impactos ambientales, económicos y sociales en nuestras sociedades. Entonces desde el sector agropecuario es realmente mucho lo que podemos hacer para que nuestros productores agropecuarios pongan en marcha cambios tecnológicos. Los programas Nama Café y Nama Ganadería son dos importantes que se están trabajando en el país. Como usted ya mencionó, el caso del Nama Ganadería, el Nama Café, que son dos programas en este momento que son innovadores que tienen una incidencia positiva en cómo lograr sistemas más eficientes que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero pero que a su vez se preocupen por proteger el suelo, el agua, la biodiversidad, dentro de la biodiversidad, la biodiversidad alimentaria muy importante porque entre más opciones tengamos para alimentar a las familias y el pueblo en general, vamos a ser más resilientes ante el cambio climático. Los funcionarios consideran importante este tipo de capacitaciones. Este proceso es súper importante porque nos permite mantenernos actualizados sobre cómo ve la agricultura climáticamente inteligente y cómo podemos transmitir este conocimiento a los productores para que ellos adapten técnicas de mitigación y adaptación y sea una producción más eficiente y sostenible. Nosotros implementamos una serie de técnicas y talleres para llevar esta transferencia de tecnología hacia el productor de manera que ellos puedan ir cambiando de acuerdo a la parte climática, sabemos que hay un entorno que es cambiante entonces la idea es nosotros poder transferir todos esos conocimientos hacia una mejora de los sistemas de producción que contamos con los productores de la zona. Con estas actividades esperan que los funcionarios cuenten con todos los conocimientos necesarios para transmitirlos a los productores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!